Escalar del décimo lugar al año anterior al séptimo puesto por provincia y posicionarse en cuarto lugar en las pruebas técnicas después de varios años entre los últimos del país, evidencia el trabajo realizado por atletas y entrenadores de la Iglesia Rítmica Categorical de la Provincia para registrar ligeros amantes hacia los puestos inmediatos. Los resultados alcanzados, el trabajo que realizan y sus expectativas, comentan entrenadoras. Fue una gran alegría haber mejorado tres lugares para nosotros y haber también alcanzado un buen lugar en las pruebas técnicas. Y para este curso, por supuesto, estamos preparándonos para superar ese lugar y llegar a ser entre las seis mejores del país. Un año pasado en los Juegos Escolares yo clasifiqué en tres finales, una en el evento de manos libres en individual y dos en común. Y este año me estoy preparando para la clasificación en todas las finales y alcanzar todas las medallas de la competencia. Yo en los Juegos Escolares compartí con primera vez y clasificamos en los Juegos Escolares. Este año voy a luchar para mover medallas. Este año hoy me estoy preparando para comer todas las medallas y que me clasifiquen todos los individuales. El año pasado competí y me clasificaron en tres finales, manos libres, cuerdas y de los dos conjuntos. Se llevaba un trabajo muy minucioso, incluso desde los meses de vacaciones, sobre todo con el trabajo de pruebas técnicas, con el esfuerzo primero teórico y después práctico de las pruebas técnicas, cada día tocando todos los grupos corporales y los instrumentos de cada prueba técnica. Y así, por supuesto, se logró mucho mejorar el lugar que habíamos tenido anteriormente en pruebas técnicas. Las gimnasias rítmicas, sin ser de los deportes de mayor arraigo y tradición en la provincia de Cienfuegos, a fuerza de voluntad y entrega de atletas y entrenadores, han conseguido que ya varias figuras del territorio hayan integrado e integren equipos nacionales, con una cantera de atletas de la categoría peneril, que aún sin competir resultan prometedoras. Deportivas, Primitivo González, Noti Sur.